Saludos. ¿Qué tal a todos los que están en sintonía? Aquí estamos en el homenaje próximo a Orlando Alcántara Fernández, quien un día como hoy falleció. Un día como hoy falleció. Mirá, pero su legado se mantiene firme por mucho tiempo. Y aquí estamos nosotros en el día de hoy haciéndole un homenaje póstumo a nuestro querido hermano Orlando Alcántara Fernández en sus nueve años de su partida. Comenzamos con Sandra, tenemos que a Yaniri, Sandra, Lucrecia. Sandra, comenzamos contigo con una reflexión, una oración. Orlando, una faceta era... Estudió la Biblia por completo y buscó la forma de siempre de agradar a Dios. Es Sandra. Bueno, realmente sí, Orlando fue un seguidor de todo lo que es la asistencia de la escritura, de varias sectas y también en inglés y en español. Considero que para nosotros es un privilegio haber tenido Orlando tanto de esos 48 años, que fueron pocos, fueron de mucho aprendizaje y de mucha felicidad para la familia. Considero que sí, que Orlando dejó un gran legado y que nosotros cada año estaremos haciendo cosas de las que a él le gustaba. ¿Qué es lo que está hablando? De la lectura, que se habló de las cosas de él, de todo. Y realmente eso es nuestra intención. Alguien me preguntaba, alguien me decía que como que era mucho todos los años hacerle algo a él. Yo digo, pero celebramos siempre la vida de Jesús, que murió hace dos mil años. Entonces, ¿por qué no seguir con esto? Todavía hablamos de Juan Pablo Duarte, que era un patriota. Entonces, personas como Orlando no se van, quedan en nosotros, quedan en nuestro corazón. Y siempre vamos a estar ahí pendientes de todas las cosas que puedan pasar con nosotros como familia y para bien de lo que a él le gustaba. Yo escribí unas palabras en el día de ayer para leerlas. Y también las vamos a compartir a ustedes. ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué cosas vamos a hacer? Porque Yaniri tuvo la bonita idea de decir que por qué no hacer nueve videos de cosas de personas que eran de Orlando, o sea, por sus nueve años. Y nos pareció muy bien la intención y por eso van ustedes a ver en el día de hoy personas que dan testimonio de la vida de Orlando. Vamos a estar pasando todo el día anécdotas, testimonios y compartiendo con toda la gente que es de la familia y así que ha llegado. Yo quise adquirirle algo aquí porque me acordé del libro de Orlando, Círculo Concéntrico, que fue uno de su obra maestra, yo diría, aunque tuvo muchos escritos. ¿Qué dice? Aunque dices, no acordarte de Manolo, el pintor del barrio, te aseguro que te habrás enfurecido si lo hubieras visto correr. De especial, es para mí muy difícil. Tú podés leer el nombre, Julio. Bueno, Sandra, Sandra, tenemos que estar hablando de Orlando. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? Lucrecia, ¿cómo se dice? Lucrecia, Lucrecia, nosotros antes de estar ya presente a su hijo querido. Mira, Jesús, como me dijo, digo que todos los días no es popular. Bueno, ahí está. No, 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 no. No, 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 no escribió y que no ha podido leer bueno, se me están dando otra gente aquí aquí tengo a Marcial Marcial a todos y todas nos vemos bonitos ahí Marcial aquí tú también fuiste uno de los que estaba siempre hablando de Orlando lo que escribió Sandra, adelante aunque dices no acordarse de Manolo, el pintor del barrio te aseguro que te habrías enfurecido si lo hubieras visto correr desquiciado por las calles, en pantalones cortos, sin camisa descalzo así empieza la narración de círculos concéntricos gran obra de Orlando yo diría hoy a nueve años de su partida, aunque dices no acordarse de Orlando este que estaba siempre con un vaso en la mano te aseguro que la tristeza te atraparía al ver este vacío en su habitación estas noches de insomnio sin camisa pero no podrás olvidar nunca su mirada limpia y su sonrisa de niño hay personas inolvidables y para eso no hay cura bueno ahí está se inspiró Sandra se inspiró Sandra Orlando tenía esa capacidad como dice Yanis que nos motivaba a todos a inspirarnos Orlando una de las facetas era de que nos motivaba a estudiar allá de él y a ahí tenemos nosotros a Joel que también fue uno de los sobrinos o es uno de los sobrinos que que tuvo su experiencia como hablando adelante Joel ¿qué facetas tú respondas de Orlando en el día de hoy? bueno yo de Orlando recuerdo muchas cosas fueron cosas positivas en verdad porque él era una persona que siempre tengo agua tiene que fijarse yo tuve que hacer algo porque como me dañaste eso también yo lo malo que él tenía lo pongo que eso se borró lo que queda lo positivo me escucha no yo no yo 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 por favor me escucha me escucha bueno que yo digo que no solo en el positivo porque era una persona que se trataba por futuro y otra positiva siempre lo no la valor de el g Bueno, ahí está Gracias Joel Marcial Valle también Hola Detrás de tu pintura De tus corbatas Hablando detrás De tu arte Marcial Esa emoción que él tenía siempre De promover la cultura El arte Realmente un gran ejemplo Marcial Sí Qué bueno que estamos aquí como en familia De Orlando Te puedo decir, qué sé yo, muchísimas Cosas, y todas Muy positivas, porque era una Persona muy didáctica Cuando hablaba con uno, con el grupo de pintores Artistas, que siempre le gustaba Eso, cuando yo fui Fuimos presidente de la asociación Siempre estaba por allá Nos reuníamos Y había formado hasta un grupo de la metapoesía O sea que él Él le encantaba Todo eso Y sobre todo Ser didáctico Y cuando se emocionaba Imagínate Imagínate Él llamaba a uno casi A diario Y uno aprendía muchas cosas con él Iba por allá Por la galería Y cuando dejamos de tener la galería Pues nos llamaba a la casa Pero lo más importante de Orlando Es que A cada artista A cada persona Que le veía No importa que no hubiera tenido Una trayectoria grande Pero Un artista No No Él hacía una pintura Y Orlando Pues Se Emocionaba Y inmediatamente A partir de esa obra Exaltaba al artista También Me encantaba Él Porque por ejemplo Con el asunto de las cuevas del Pomier Cuando él le veía Alguna pintura O algo sobre la cueva Pues siempre estaba muy atento en eso Porque le gustaba Detallar específicamente La importancia de las cuevas A través del arte Y por eso era que Cuando teníamos algo taíno Siempre Escribía sobre eso Por ejemplo Una vez escribió Un artículo Bueno Yo Estaba buscando un acróstico De él Que lo tengo por ahí Pero parece que No sé Se me perdió Pero tú sabes que Orlando Él escribía acróstico A todo el que estaba Al lado de él Tenía cierto afecto Siempre estaba escribiendo acróstico Yo creo que escribía acróstico Todos los días Escribía un acróstico Claro que sí Eso era importantísimo Pero Siempre en las exposiciones Por ejemplo En arte o texto Él escribió una vez Sobre mí Sobre la preocupación Él le ponía Como todo periodista ¿Verdad? Y comunicador Aunque fuera empírico Le ponía su título Inmediatamente Marcial Báez Preocupación Taína O Marcial Báez Pintura Viagrática O sea que eran Unas cosas Impactantes Porque imagínate Una pintura Viagrática ¿Cómo dice la gente ¿Qué es lo que está escribiendo? Una pintura viagrática Y era la exaltación Y la motivación Que podía tener Esa expresión artística Objetiva Así que es interesante Tener siempre hablando presente Lo que tuvimos Es caer siempre Casi a diario Pues tenemos que Sentirlo Porque estaba En cada una De nuestras Presentaciones Y siempre estaba Pendiente A lo que era La exaltación Del arte Y de la cultura Sobre todo De San Cristóbal Y de la cultura Perdón Así Bueno ¿Y qué fue lo que escribió De ti Marcial ¿Dónde está? ¿Qué? No, no No lo conseguí El acrótico Para Ah, ok Más adelante Lo buscamos Marcial Tiene que estar Por ahí En el correo electrónico Sí, te acuerdo Pues lo También Lo 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 subimos A fecha Ok, perfecto Esa es la idea De que El legado De Orlando En la cultura Fue grande Realmente Orlando Perseguía Cada actividad Cultural Que se hacía En San Cristóbal Orlando Estaba ahí La promovía La promovía Y escribía Y la Yo creo que Esa Son de las cosas Que tenemos que Seguir haciendo Marcial Y Trabajando En ese sentido Motivando Y Orlando También No era Ningún Y sobre todo Como yo Estaba hablando Con Janine Que La obra Debe ser Una obra Puesta En Empresa ¿No? Pero no Por ejemplo Vamos a imprimir Un libro Ahora De una novela O un cuente Si no Todo un contexto De lo que Le escribió Tanto en Mastróstico Como en cuentos Como en artículos O sea Es hacer una especie De un volumen Bien bueno De sus escritos Para que así Todavía permanezca mejor Para que las generaciones Nuevas Pues lo puedan leer Y lo puedan Y hacer Preparar Preparar Artículos Preparar Conversatorios En las escuelas Sobre todo En el arte A nivel universitario Es interesantísimo La universidad De aquí De San Cristóbal Guau Es una especie De antología De toda su obra Una compilación Una compilación Exactamente Tenemos que ponernos en eso Marcial Porque nosotros Por más que hemos Querido Como que no hemos podido Compaginar No hemos podido Cohesionar Con esas publicaciones Y ahí está Todo el material De Orlando En un disco duro Que tenemos que Rescatarlo Bueno También El derecho Al ciudadano Orlando Si sus artículos Sociales Pero se puede Hacer un grupo Por ejemplo Se va a encargar De los artículos El otro De los artículos Artísticos El otro De los cuentos El otro De los acróticos Y así Pues se hace Un grupo Compacto Y que se trabaja Sobre eso Vamos a ver Si se puede Coordinar Vamos a hacerlo No es que se puede Vamos a hacerlo Hay que invitar A un sobrino Que participe Son muchas cosas Claro Es una producción Increíble Que este disco duro Es una producción Muy grande Amplia Bueno Ahí está Vamos entonces Dar el seguimiento A eso Y en el día De hoy Lo tenemos Sumamente presente Porque Orlando Fue un ejemplo También En En que le gustaba La buena música También ¿Eh? Orlando Marcial Tenía La 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 sinfonía De Beethoven Pero también Él sabía Compaginar Con la buena música De John Manuel Terrá Y Bob Marley Bob Marley Pero también Le gustaba La bachata De Luisito De Luis Segura Exacto O sea Había una combinación En esa parte Es Sandra Yo creo que es interesante Esa parte De que Orlando La bachata Y le gustaba Se chica Se cuento Que no tenía Algo que inventar Y ahora que Una señora Me escribió Y me estaba diciendo Que Que él le dijo A ella Ay saber Tú a mí Me da mucha luz Cuando hablo contigo Y me dice ella Que realmente Quien le daba la luz A ella Era él Porque Orlando Era esa Era una persona Que te daba la luz Que no En toda la tienda Una solución A la que usted Le preguntaba A la que usted Le preguntaba Que es algo Que no tenemos Que tener claro ¿Verdad? Que Orlando Es un buen soporte Para mujer William Tú tienes La presentación Que tiene ahí en pantalla Eh William Porque te veo Una presentación De De unos videos Pero vamos a Vamos a presentar Si estoy aquí Procedo por el video Si pero primero Puedo la presentación Lo que está en pantalla Primero con eso Lo que tenemos en pantalla La entrada De los videos Que es lo que tiene en pantalla De Sandrita Que también es una de las sobrinas Eh Que se Que conoció Que dio muchas carpetas como Orlando. Dime, ¿qué faceta tú lees cuenta de Orlando, Sandrita? Espérate, a ver, que no te escucho, Sandrita. Espérate, ahora sí. Ahora sí, Sandrita. Habla, ¿qué faceta tú lees cuenta de Orlando? ¿Qué carpeta? Ah, faceta. Ahora sí. Una faceta porque estamos hoy recordando nueve facetas de Orlando. Bueno, mira, Orlando, yo lo que dice, dije que él era una persona muy innovadora, incluso emprendedor. Aún cuando esa palabra no estaba de moda, él era muy emprendedor y siempre estaba buscando negocios que hacer por internet y me llamaba a mí para decirme, mira, Sandrita, vamos a hacer tal negocio, o métete en tal cosa, o sea, siempre tratando de innovar y aprender. También en sus escritos, él siempre estaba ayudando a uno con mi tesis, él me ayudó, o sea, y tú sabes muchísimas cosas que uno realmente puede recordar de Orlando. La Coca-Cola, Colmado. Entiendo. Y sobre todo, oye, Sandrita, es interesante. ¿Cómo, Mancén? El café. Ajá, el café. Pero una de las cosas que Orlando también, él nos enseñaba, tenía la creatividad de un negocio y cuando yo le iba a decir Orlando, pero vamos a hacerlo entre nosotros y vamos primero y al otro día lo publicaba. Sí. Ajá, 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 que ese era, o sea, que él tenía un concepto de, de compartir todo y involucrar a los demás. Sí. Exacto. Y sobre todo, Marcial, no sé si tú tuviste la experiencia que Orlando quería una Coca-Cola y te pedía 25, 25 pesos y tú erabas creyente, no, 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 es 25, o si querías cinco pesos, eran cinco pesos. Es Marcial. No, y a veces, por ejemplo, aquí viene que le escriba esto que le escriba lo otro, pero es que eso cuesta dinero, quiere que se lo hagan gratis, no quieren ayudar a uno, pero en definitiva siempre lo hacía. Ah, ajá, 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 sí, porque entonces era como una, una situación de, de un reclamo, pero también él siempre estaba a la disposición de todos los demás. Yo creo que es una parte que tenemos que admitir y reconocer de ese desprendimiento que siempre Orlando manifestó en su, en su hacer. Tenemos a Alicia también. Vamos a remover a Joel y metemos a Alicia. Aquí está. Alicia, bienvenida. ¿Qué faceta tú recuerdas, qué anécdota tú recuerdas de Orlando es Alicia? Una de las cosas que más me llamaba la atención era cuando uno llegaba a la hora de la comida que él comenzaba atrás de mamá como un niño chiquito. Mamá, ya está la comida. Mamá, ya está la comida. En ocasiones era un buen consejero. Entonces, Orlando siempre fue una figura paterna tanto para mí como para mi hermano el cual siempre estará en nuestro corazón. Bueno, ahí está. Orlando preparó esto. Vamos a presentarlo. Vamos a ver si lo tenemos. Antes que Morelio. Antes que Morelio. Tenemos entonces un video interesante que queremos compartir con todos ustedes y mostrarlo. Pero antes tenemos esta presentación de Sandra. Aquí está. A nueve años de la partida de Orlando Alcántara Fernández. Cuéntanos y vamos a compartir lo extraordinario que ha sido Orlando. Bueno, ahí está. Nueva forma de recordar a Orlando Alcántara Fernández. Aquí dejamos nueve videos de familiares, amigos y compañeros de vida de esos 48 años que vivimos con Orlando. Guillermo Martínez Moronta, amigo de infancia, dice que le enseñó ajedrez. Pablo López Ayala, amigo y compañero de los años Orlando en el Instituto Politécnico Loyola. Marisela Vázquez, su prima que vivió momentos importantes en Estados Unidos con Orlando. Sandra Gómez, su sobrina, fiel admiradora y que le tenía un aprecio especial como bien se ve en el video. Virgilio Vázquez, pariente que estuvo en varias etapas de su vida acompañándolo. Felipe Acosta, su tío, con su gran testimonio, evoca momentos especiales en el quehacer de Orlando. Berkis Alcántara, su hermana, cuenta las vivencias con Orly. Sandra Alcántara, su hermana inseparable, mostrando su última voluntad. Y un video en significación de cuento al cumplir los ocho años. Vamos entonces con el video, Morelio. Compártelo y vamos a ver si salimos de esta. Ok. Vamos a ver si Morelio, Morelio, ahora vamos contigo, preséntanos el video. Ah, ok. Se ve la pantalla, ok. Ok. Dale al video. Ok. Ahí lo ven. En la pantalla. Sí, está bien. Bueno. Morelio, el sonido, tiene que volver otra vez y cuando tú voy a compartir, dale a la pantalla que dice L50, dice sonido. Sal y entra de nuevo. Vamos a ver si ya tenemos aquí. Se ve, pero no se escucha. Ajá. Lo que pasa es que cuando tú vas a compartirlo, tiene que darle a la pantalla. Ok, déjame ver. Al lado insiste abajo, dice compartir audio. Y así entonces lo podemos escuchar. Ahí está. vamos a esperar y todos hemos preparado este video con una recopilación de la nueva faceta. Vamos a ver. Dale audio. Al audio que no es. Ajá. Hay que el equilíbete a la izquierda dice compartir audio. No me parco. Ok. Vamos a ver si tenemos el audio de la experiencia de lo escuchan. No. Sí. pero no se escucha Morel. Lo que vamos a hacer Morel entonces mándanos tu a través del Facebook vamos a verlo en tu cuenta del Facebook y lo vemos tú lo publiqué en tu cuenta de Facebook con el sonido y entonces nosotros lo vamos a compartir y nos vamos a verlo. ¿Te parece? Ok. Ok. en términos generales de la idea del video que vamos a presentar lo vamos a ver en el en YouTube y lo vamos a compartir más adelante para que lo vean pero la idea es que estamos aquí recordando los nueve años de la partida de Orlando y es una forma de nosotros hacer un homenaje póstumo a nuestro querido hermano Orlando Alcántara creo que más o menos esa era la idea ¿no? ¿Qué te falta? El video lo vamos a presentar porque cuando Morel comparte no tenemos el habla pero yo voy a comunicar en el Facebook y lo vamos a compartir entre todos para verlo por a través del Facebook ¿sí? Bueno pues nada yo creo que gracias a todos por participar y nada vamos a seguir recordando hablando con amor y con cariño a ver te ya el Luis ¿dónde está Mister? Mister yo no lo veo Mister Mister adelante ¿cuál fue tu ¿cuál fue tu de la policía con Orlando? Cuéntanos Mira, mira mira yo casi te puedo contar que yo lloré mucho y ya hoy tu mensaje que Santa me mandó recordándome como era él y para el colmado sin camisa y ese refresco y a tu y yo lo veía ya esta mañana como que él estaba vivo caminando para allá y para acá que no se recordaba que no lo fue más bueno que él fue lo que mi mamá ese me mandó el permiso para mi mamá bueno ahí está ahí está Mister también de lo que compartió y pudo compartir con Orlando mucho tiempo porque siempre le daba muchas calentas gracias mancia y gracias Alicia vamos entonces ahora a ver el video en el facebook yo a través del whatsapp le voy a mandar el link le voy a compartir el link y nos mantenemos en contacto gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial de recordar a nuestro querido hermano Orlando Alcántara en sus nueve años gracias feliz día y seguimos con el legado de Orlando